Perfecto para esa idea que tienes en mente, si tú quieres hoy día abrir tu local en el strip Paseo Los Huertos está ubicado en Las Violetas 1835 en Huertos Familiares. Esto es a un costado del supermercado Unimar, aún quedan locales disponibles para riendo que parten desde los 22 metros cuadrados. Es un strip bastante bonito, acogedor, con una excelente ubicación presidencial para tener este negocio que tú siempre quisiste. Si quieres saber más, visita la sala de ventas. Está ubicada, por supuesto, con toda la información en la página web maya.cl. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Llegó el momento de comer algo rico.